Vamos, la mejor opción. Peñarol, 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 Canovio, ¡Gol! Peñarol, Canovio, señores, te pierdo la izquierda de primera. Torres dijo, dámela a mí, dámela a mí, que yo valgo 20 millones de euros, que la voy a llevar, que se la voy a pasar a Agustín, que quiere su gol. La entregó notable por izquierda, el pase al vacío, y Canovio, como venía la caricia junto al poste izquierdo de la Torre Juan González. A los 11 minutos y medio, abre la cuenta Peñarol, respira ahora Peñarol. 1 para el mancha, 0 para el luchador, Agustín Canovio, el autorreón. ¡Golazo de Cololo! Y lo tenía al borde de la garganta, el grito del hincha Carbonero. No lo podía sacar porque el equipo no era claro, pero Torres fabricó la jugada. Amontonó a los rivales que fueron todos hacia él, y nadie sobre Canovio que apareció por la izquierda. La asistencia justa en el momento indicado, y el remate cruzado para que ese gol atragantado salga y haga estallar el campeón de siglo. El arranque de Torres después del pase de Bentancur, y qué buen movimiento de Bentancur para distraer marcas hacia afuera. Torres agarró hacia adentro e hizo todo bien, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que la jugada pedía. Maniobró, temporizó y asistió perfectamente para la definición de Canovio. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡20 y 30, me dice entonces! ¡Arriba el pelotazo! ¡Ya está fijado! ¡Gracias, Pablo! Balón que tiene a costa. ¡La mente la da peligro! ¡Ahí está el descuento, el empate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buzón! 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 ¡Buzón Andrade! ¡Gol! 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 Tomás Andrade, señor, la pelota, la pusieron al primer palo. Marcó muy mal en el fondo Peñarol. La preocupación de la Riera. A los 25 minutos, junto al posto derecho, aparece Tomás Andrade, argentino. Para decretar el 1-1. Para poner el estupor en el campeón del siglo. Jugada por izquierda, el pase notable de Acosta. Y apareció para marcar el tanto del empate de Andrade. ¡Gol! 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 Por el ojo de la cerradura la pelota, por el ojo de la cerradura. Y con todos los que estaban atrás de la puerta, mirando asombrados como se colaba Andrade. Nadie. Nadie atinó a nada. Uno solo. En un intento ahí. Muy vago. Andrade se estiró, la empujó, la metió. Y todos se quedaron preguntando qué pasó acá. Acosta la metió por el ojo de la cerradura. Y Andrade congeló el campeón del siglo. Es increíble lo mal parado que queda Peñarol en una jugada que se está revisando por una posible posición de Andrade hace un par de minutos, más o menos, cuando empezó la jugada. Después todo siguió. Peñarol nunca encontró la tranquilidad defensiva como para poder rechazar esa pelota. El que queda es Musto, es el que llega tarde. Y la media vuelta ante la salida despavorida de Kevin Dawson para el empate costó que la gente se diera cuenta que le empataba a Sudamérica. Recién ahora hay silencio en el campeón del siglo. Fútbol por Carve. ¡Quebrar! No hay nadie en la mitad de la cancha. Está vacía en la mitad de la cancha. Mira, Acosta para Sudamérica. Patinó. Se queda igualmente con la pelota. No tiene compañía. Nadie se la rima. Quiere hacer un taco. Marca Buquet. Mucho más hombre. Peñarol ahora. Saca la pelota por derecha. Tiene que retroceder a Luzon. Balón de Buquet al medio. No hay nadie en la mitad de la cancha. Va Peñarol. 48 con 20. Va Peñarol. Viene Cepelini. Cepelini para Ventancur. Va Peñarol. Ahí está Ventancur. Van a meter el centro. Espera el Canario. Toca al medio. Sigue Canovio con el segundo palo. La pelota recorre toda el área. La tiene Canovio. Canovio toca atrás para Cepelini. Cepelini con la pelota. Metió Trindade. Está. Disparo. Rebotó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 Gol de Peñarol, gol de campeonato, gol de Trindade, de Cazuela, con fortuna, contado, como quiero decirle, remató Trindade frente al arco, rebotó en el camino, descolocó al arquero González, y la pelota se mete mansa al medio del arco, 48 y medio, 2 para Peñarol cortando varilla, 1 para Ciudad América, Trindade el autor de goles. Golazo de Cololo. Cuando le hicieron bien, no pudo festejar Peñarol, cuando tocó Torres para Canovio, cuando Canovio devolvió para Torres, no pudo encontrar el gol, lo encontró de rebote, sí, lo encontró con Trindade, que jugó de lateral, que jugó en el medio, que jugó de 9 y que le gana el partido en la hora del carbonero. El mejor aliado de Peñarol fue la necesidad de Sudamérica, que vio que se venían los descuentos, que puso a hacer algo por su vida, que puso a Pastorini, que dejó 3 arriba, que no bajaban, jugando con 10. Encontró el terreno, encontró el espacio, encontró 3 ataques consecutivos, en 2 minutos Peñarol y Trindade, con la fortuna del rebote, lo pone camino al campeonato. Fútbol por Carve. Señoras y señores, el gol lo hizo Trindade con mucha fortuna, 2 a 1, gana Peñarol, lo siguen abrazando Trindade, lo saluda allí en Tancur ahora, ¿Quién se viene? ¿Quién se va? Seguirá el cambio de Peñarol y Trindade, Agustín Álvarez, Juanas, y se retira con la 10 a Pundo Torre. Se va Torre con la 10 a la cancha, Álvarez, Juanas, 2 a 1, gana Peñarol. Estamos en 51 minutos. Señoras y señores, Peñarol se está quedando con la clasura. Escuche, escuche, hincha Peñarol, escuche Carve, mirenlo. Así, 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 está el campeón del ciclo hasta ahora, 51 minutos, Peñarol ganamos a 1. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también, cambiate a Chevrolet, y acuérdate que siempre es mejor el original que la copia, Seguirán, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet, 29, 08, 11, 36. La pelota por izquierda para Costa, ataca Sudamérica ahora, viene a Costa, marca, sacó el Canario, todos querían el gol del Canario, pero no ha llegado todavía el carro, y va el Canario, imparable, lo marca Cayetano, metió por izquierda, viene para Canario, ataca Peñarol, Canario con la pelota, quiere cruzarla, porque por derecha abre los brazos, la cuida Canario, allá la cuida Agustín, entrega al medio, viene para el Canario, el canario con la pelota, quien la quiere, Canario otra vez para el canario, 51 con 50, caía el hombre de Peñarol, recuperó Sudamérica en la pelota, en la mitad de la cancha el varón, marca Trindale, le pega al arco, bueno, 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 goooool, Peñarol, 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 goooool, goooool, Peñarol, Peñarol, Trindale, ahora sí, limpito, la mirilla puesta, en el arco de la catalda, el hijo Trindale, y el anterior fue el Estarro, acá miren cómo le pegó, le agarró allí la mitad de la cancha, le mató de 45 metros, a los 52 minutos, por Arriboyra, por Arribarola, el arquero González, Peñarol marca el tercero, Peñarol marca el tercero, 3 para Peñarol, 1 para Sudamérica, Jesús Trindale, el golazo, golazo, y a nadie le importará preguntar si tiró al arco, la reventó para adelante, pero la pelota salió como teledirigida, la pelota salió como al control remoto, la pelota salió disparada directamente al arco, Peñarol se le clavó como a una flecha a Juan González para desatar la fiesta, para que prácticamente termine el partido con Peñarol, festejando el clausura y sabiendo que está a 90 minutos del campeonato uruguayo 2021. Una salvajada de Trindade, que el primero no le gustó, bueno, tomá este, Peñarol es campeón, Peñarol de la mano de Trindade encontró la solución que ningún otro tenía, y festeja el carbonero. Fútbol por Carve. Señoras y señores, ha terminado el partido casi a los 54 minutos, y son abrazos en la mitad de la cancha, y son gritos de euforia, eso que estaba contenido, hasta que aparecieron los goles de Peñarol, hasta que apareció Canovia para ponerlo a cero, pero puso una incógnita enorme en el partido. Tomás Andrade cuando a los 25, el segundo tiempo lo empataba, pero Trindade, Trindade, ese jugador que todos los técnicos lo prefieren, ahí no tendrá Trindade, juega de volante, juega lateral derecho, estaba jugando lateral izquierdo, se arrimó más a la mitad de la cancha cuando Peñarol no encontraba las soluciones, y el primero de Trindade, el segundo de Peñarol, fue de Cazuela, tiró al arco y rebotó en uno y se metió, y descolocó a González. Pero el segundo de Trindade, el tercero para Peñarol, fue una verdadera obra de arte, festeja al campeón del siglo, Peñarol es el campeón del torneo de Cláusula, Peñarol es el ganador de la tabla anual, festeja a los jugadores en la cancha, se prepara la celebrografía para entregarle la copa al carbonero, justo, justo sí, hay justicia en esto, por más que estambaleaba en el final, justo campeón de Cláusula Club Atlético, Peñarol, que ahora va por el Campeonato Uruguayo 2021, lo espera Plaza el próximo martes en el Centenario, primero con Celta, por Carve para todo el país de Martín Díaz y Pablo Carleana. No todos los equipos están preparados para arriesgarse de esta forma. Peñarol asumió como propia la idea del técnico, y la idea del técnico no es a la carga reformer, a la carga como sea, sable, mano o lo que tengas, para ir a buscar un resultado. La idea del técnico es, jueguen, hay que tener valentía, para en un momento en el que se te iba todo por la borda, en el que perdía el anual, en el que iba a final con Nacional, en ese momento, Peñarol, los jugadores tuvieron la valentía de seguir jugando como el técnico y el estratega y el líder de afuera les manda. Eso no es para cualquier equipo. Lo más fácil era reventar la larga. Peñarol siguió jugando con su filosofía, con su forma. Eso fue muy valiente por parte de Peñarol. No cayó en la locura, no cayó en como sea. Fue como debe y como le pide su entrenador. Fue muy valiente Peñarol para ser el campeón y el mejor de esta clausura. Peñarol tuvo mucha virtud de Peñarol hoy y unos cuantos defectos que le retrasaron también la celebración del final. Porque pudo liquidarlo antes, porque debió liquidarlo cuando ganaba 1 a 0, porque tenía todo para seguir de largo y no pudo, porque rompa de goles increíbles, porque se encontró con el empate de Sudamérica, se le entreveró el tablero, no tenía claridad, empezó Torres a encontrar algunos caminos, pero al final la principal ayuda, el principal aliado, fue la necesidad de su rival. Y ahí Peñarol, con la velocidad de Torres, con la velocidad de Canovio, entrando muy bien en el partido Ventancur, encontró los espacios que dejaba Sudamérica, que necesitaba sí o sí el triunfo, y empezó a construir en pocos minutos lo que en 90 parecía que no podía. Y no pudo, porque en los descuentos un doble de Trindade le terminan dando este triunfo agónico, pero explosivo, que lo ponen en la final del campeonato y a un partido de la Copa Uruguaya 2021. Así, 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 está el campeón, si lo escuchen, escuchen, escuchen.